Música Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡Uno! ¡Vamos! Y así arrancamos con esta fiesta Lo que es el gran bailando Obviamente también estamos haciendo el recuento Cómo arrancó, cómo esto sigue Y obviamente toda la alegría ya que se vivía en ese momento De showmatch, hoy ya estamos A la puerta ya casi Casi que estamos por entrar, ya lo que va a ser el bailando 2023, de paso te recuerdo También que Marcelo Tinelli va a estar en Paraguay Acá con nosotros en el Grupo América El día jueves 27 Para toda la gente que está al otro lado También que estuvo pendiente jazz oficial Esa es la fecha en la que vamos A tener la presencia del Crack detrás de la pantalla Y por sobre todo también con todo el equipo que viene Trabajando con el señor Marcelo Tinelli Pero nosotros nos vamos a meter a la Cuarta temporada de esto que se llama Bailando, en ese tiempo se llamaba Bailando por un sueño Hablamos allá en el 2007 Donde fue obviamente la cuarta edición De este Suceso televisivo Que así lo podemos llamar Porque obviamente hablamos de un programa Que logró conquistar a miles Y miles, miles de familias Alrededor de toda Sudamérica Y por sobre todo hoy ya podemos hablar del Globo También, además mencionarte también De que Marcelo Tinelli ya estuvo hablando Ya la lista está completa Ya está cerrada Te vamos a ir nombrando también Algunos de los participantes Vamos a ir llegando también Obviamente a lo que es el año 2023 Que ya estamos cerquita Ya estamos cerquita Pero antes, bueno Yo te voy a contar la historia De lo que es el Bailando Que había arrancado ya en el año 2007 Que esto había comenzado como un bloque Para la gente que todavía no sabe Como el público se renueva Había arrancado como un bloque dentro De lo que es Showmatch Además mencionar que estuvo El jurado estuvo compuesto por Graciel Alfano Ya apareció Graciel Alfano en ese momento Jorge Lafauzi Un grande también Que obviamente logró también conquistar La pista con polémica Con ida y vuelta Y saben quién también ya se fue sumando Después de haber participado Como una bailarina La señora Moria Kazan Además hay que mencionar A Gerardo Sofovich Una institución también del periodismo Que también estuvo ahí cerca Entre otras cosas También la lista De participantes y soñadores Había comenzado con un total De 25 parejas Teniendo en cuenta Que el mes de agosto Se realizó un repechaje Donde volvieron además Cinco parejas al concurso Además se contó Con la participación De figuras ya internacionales En aquel entonces Como Katerin Fulop La mamá De Oriana Sabatini La esposa de Paulo Dybala Para la gente que no lo tiene Además en ese momento La top model Liz Solari La uruguaya Liz Solari Y por supuesto también En ese momento Claudia Fernández Hay que mencionar también Que el certamen Comenzó un lunes 16 de abril del año 2007 Había finalizado Este ciclo completo Recién el martes Un día después Pero de muchos meses después Porque había terminado El 6 de noviembre Consagrándose como una ganadora De esta edición La vedette Celina Rucci Con 53,4% De todos los votos Del 100% En el segundo lugar Dejó como subcampeona A la bailarina En ese entonces Esposa del conductor Del programa Cuando eso Hablamos de Paula Robles Con el 46,6% De todos los votos Además hay que mencionar Que el programa es transmitido En ese momento Los días lunes, martes Y los jueves También los viernes Con algunas obsesionalidades Los días miércoles Porque hay que mencionar También de que el show Fue tan atrapante Que logró obviamente Que toda la gente Necesite ver este programa En pantalla Así que en varias oportunidades También se utilizó El día miércoles Además hay que mencionar Que el concurso de baile De ese segmento De esa sección Los famosos Y las famosas Del mundo El espectáculo También formaban parte Y querían estar todos Luchaban de hecho También por lograr Ganar el certamen Demostrando obviamente Todas sus cualidades Y destrezas Para lo que es El baile Frente a la cámara De estos ritmos musicales Además también Así poder obtener Un gran premio final Que dicho sea de paso En esa época Colaboraba Y solidarizaba También con causas Justas Entre otras cosas También hay que mencionar Que la evaluación Del jurado Ahí vemos en imágenes Por ejemplo A Graciela Alfano Que ya está diciendo Algunas cositas Podemos escuchar un poquitito Lo que decía Graciela Alfano Y después te voy agregando De cómo evaluaba El jurado Está bueno Son los trucos Del disco floor Pero Si bien son espectaculares A veces hay que bajarle Un poquito Los decideles A la cantidad De trucos Porque para los trucos Hay que tener Muy buena subida Y bajada Y es difícil Por ejemplo Flavia tiene un fuerte Me encanta el ritmo Que tiene Me encanta la alegría En los trucos Que eran difíciles Que te felicito Un poquito Las subidas Y las bajadas Tengo que ser sincera Porque te quiero Pero por corazón Y realmente Por la primera vuelta Ocho Señores Ahí vemos Una de las evaluaciones Hay que recordar También que Graciela Alfano Logró Catapultar de vuelta También su carrera Dentro de lo que es El bailando En ese momento En el año 2007 El jurado Daba su puntaje Después de cada Presentación De cada pareja Y su respectivo Ritmo de baile Las parejas Que también Obtenían en ese momento La calificación Más baja Se enfrentaban En un duelo De baile Además Posteriormente A este duelo De baile El jurado Se encargaba De salvar A una pareja Que haya mejorado Su participación Quedando obviamente Dos parejas En el voto Telefónico En ese momento Las dos parejas Que quedaban Que quedaban nominadas Como para recibir Los votos Del público Tenían que enfrentarse En este duelo Telefónico Donde solamente El público Tenía la decisión De quien continúa Dentro de este Certamen Con los votos Y mensajes De textos Que iban acumulando De acuerdo a la Popularidad De la pareja La pareja Que obtenga El menor porcentaje Se quedaba Obviamente Fuera De este certamen Del bailando Por un sueño Del año 2007 Imaginate vos La historia Que tiene esto Para hablar del 2007 Porque claro Que vamos a llegar También al 2023 Y por supuesto Esta fue la información Completa De la cuarta temporada De bailando Yo te digo una cosa Vos quedate pendiente Que se vienen bocadillos Se vienen primicias Vamos a hablar Con los jurados Vamos a hablar Con la gente de producción Vamos a tirarte La aposta Así que ya sabes Esto fue primicias bailando Y nosotros Más adelante Te vamos a dar Más informaciones De lo que tiene que ver Con el bailando 2023 Recordá Que el jueves Va a estar con nosotros Marcelo Tinelli Así que atente Que va a haber Muchas novedades También Así que esto fue Primicias ya bailando